Si la violencia sexista está al alza, la agencia ONU Mujeres publicó en noviembre del 2021 una investigación a partir de los testimonios de 16.154 mujeres en 13 países de ingresos medios. El resultado, un 45% de esas mujeres declararon que habían sido víctimas o que conocían a alguna mujer que había sido víctima de violencia desde el inicio de la pandemia. También hay información importante que debemos revisar sobre la desigualdad laboral en América Latina. La OIT revela que la tasa de desempleo aumentó y que las mujeres fueron las más afectadas por la crisis detonada de la pandemia. En 2019, el 10.5% de mujeres estaban desempleadas, frente a los hombres con un 7.4%. En 2020, esta cifra aumentó. Mujeres representaban un 12.4% de desempleadas y hombres un 9.5%. Mientras que en 2021, en mujeres, esa cifra se mantuvo en un 12.4%. En hombres, se redujo al 8.3%. En cuanto a la alteración de la salud mental, la investigación de la ONU revela que dos de cada cinco mujeres han sentido el impacto negativo de la pandemia en su salud mental, la sobrecarga del trabajo doméstico, provocado en las mujeres mayores riesgos de estrés y depresión, frente a los hombres. Esta es la información y datos y cifras que tenemos para ustedes. Aquí nos despedimos. Gracias. Gracias.